Música A ver, aquí ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? ¿Un cartucho de escopeta o qué es lo que es esto? Sí, un cartucho de escopeta Música 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 A ver, aquí A ver, esto ¿Aquí qué coño hay? ¿Aquí de nada? ¿Aquí de nada? ¿Aquí de nada? No, no Música Ellos han quedado allí Y si se han quedado allí Me he pegado en una huerta tonta Bueno, aquí está ¿Dónde vas allá? ¿A dónde vas? Aquí hay algo que hacer aquí Aquí, aquí, aquí Aquí estoy viendo algo ahí arriba, ¿no? Aquí, aquí Aquí estoy viendo yo algo Esto es para subir por aquí, ¿no? Aquí Aquí Echadme una mano No es precisamente el canal de la mancha Pero servirá ¿Me ayudas? Ven, te ayudo Vamos a subir por donde ha subido este, ¿no? Vamos a subir por aquí 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 Que rápido se cierran las puertas Esto es lo que te despista un poquito, si ha cerrado por lo que ahora está al contrario a la imagen, o sea que ahora se supone que tengo que salir por aquí, ¿no? Es que te despista, por lo menos a mí, ¿eh? Ahora, cerradito Pues si está cerradito No veo nada ahí, vamos a ver ahora Ahí veo, ¿eso qué es el cuaderno de Pitágoras? Vamos a ver, Paquito, ¿por dónde este oño te va? A ver, aquí está No se puede Vale No se puede Por aquí no se puede pasar Que no se puede en serio pasar por aquí No me deja Por tanto Si no me deja, pues hay que ir Lo que sea tiene que ser por aquí No se puede No voy a Llegados a este punto, no confío en que vayamos a sobrevivir. Aquí falla algo. Si tu destino es San Francisco, esta ruta es una locura. No querían llamarla, ¿sí? Como el escondite, pero en el mar. ¡Joder! Nada. Se la ha podido y no me sale la equi, coño. Y perdieron el rumbo. Cielos nublados. Así que no sabían dónde se encontraban. Aquí no puedo llegar porque está hecha. Ahora. Ahora tú ya lo he iniciado yo antes. Esto es también lo he iniciado. Aquí no se puede abrir nada. Pues yo no tengo ni buena idea de lo que tengo que hacer aquí ya. Esto ya lo hemos mirado. Bien. 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 Es que la cámara no me deja ver. A ver, cada vez nos vienen aquí. A ver, voy a ver si le puedo poner a esto más claridad porque me tiene ya desesperadito esto. Vamos a ponerlo al máximo a ver. ¿Vale? A ver. ¿Le he dado un momento? ¿Le he dado ajustes? No, tú ves, no lo he dado. Vale. Sí, vamos. A ver si yo ahora sí veo algo más. Ahí está la puerta que no hay cojones de abrir, ¿no? Es que por aquí no se puede pasar. Entonces, un cojón hay que ir por aquí otra vez. ¿Y tú qué pasa? ¿Tú qué haces aquí? ¿Eh? ¿Por aquí no hay nada? No, no hay por aquí. Es que no hay nada. Está mirando la pared. Eso es lo mismo que he hecho antes. Sí, la cámara no hay. Otra cámara, no. A ver, que me parece que me he metido en un sitio que antes no había entrado yo Que no vea, no vea No vea como va el moverte por aquí Sí, joder, esto funciona Es una emisora numérica Ancho de banda militar El ejército nos podría ayudar, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Probando, probando? ¿Hay alguien? Sí, recibido Cambio Ah, genial, joder, vale A ver, percibimos información Hola Si alguien me oye, estamos en un enorme parco de mierda Nuestras torradas son 12 grados, 30 minutos Sur 151 grados 20 minutos a este, Mayday Mayday Repita Repita Cambio Vamos a ver Entusiasmo Vale, estamos en un antiguo carguero Trofeo ganado Trofeo ganado, los deseos son órdenes Trofeo ganado, que hay en un nombre Que hay en un nombre O sea, dos trofeos seguidos Pero el segundo no lo entiende mucho A ver ¿Y aquí qué estamos haciendo? Esto llevará a alguna parte Quizá podemos restaurar la corriente Si volviera la corriente, entonces podremos usar la radio Alguien debería quedarse aquí por si llega algún mensaje Sí, claro, es otra cosa No creo que pueda bajar ahí tal y como estoy Mierda Voy yo Yo también voy Si Julia dice que puede sola Es que puede Vale, tú y yo A tomar por culo ¿Algún hueso roto? ¿Todo bien? ¿Vais bien por ahí abajo? Eh, nerviosismo, esperanza Bueno, bien Aquí Después de ti Agas Vamos Deben ser los niveles inferiores Aquí Aquí Vale, ya está. ¿Había un tal Joe en la enfermería? A ver aquí. Una especie de disputa. ¿Diez días encerrada? Vaya, debió de hacer algo gordo para ganarse tanto tiempo. Aquí. ¿Y ahora qué? A ver qué coño hay aquí. ¿Esto ya lo hemos visto? Me parece que lo hemos visto, ¿no? Ya no hay nada más. Vámonos. Un momento. Es que se me pone aquí la colega. ¿Esto lo he visto ya o no? A ver. La cámara es lo único que no me gusta del juego. Lo demás está de puta madre, pero la cámara no me hace mucha gracia. Esto lo hemos visto ya. A ver. Hemos venido desde allí para acá. Es que no se ve bien. Yo ya no le puedo poner más claridad a esto. Y yo no quinto aquí. En condiciones. No veo nada. Se cambia la cámara, que es un gustazo cada dos por tres. Por aquí. A ver. Volvemos al mismo sitio de antes. Míralo. Mismo sitio de antes. Vámonos. Vamos para allá. A ver. Ojalá pudiera, sabes, disfrutar de esto. El día. Bueno. En otra situación, este lugar sería el más chulo para explorar del mundo. Dijo la chica que se moría por bucear por un pecio. Cállate. Ven a ver esto. Mira. Aquí abajo. La sala de máquinas. Buen sitio para un generador, ¿verdad? La escalera está rota. Creo que puedo... ¡Párate! ¿Estás bien? Y ahora, ¿cómo subís? Muy gallante a la mierda. Me cago en la puta, coña, con esta gente. Hola. Vale, así que yo veo cosas, pero tú no, Clara. Vale, bien. Esto es lo que pienso. Sabemos que transportaba el oro Manchu, pero en realidad era un arma biológica desarrollada en China en la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos que no era estable y se dispersó por el barco, así que sigue aquí. No se ha disipado en 70 años y está teniendo el mismo efecto en nosotros, paranoia, alucinaciones. Toda esta mierda que vemos no es real. La tripulación alucinaba. Sabíamos que estaban acojonados. Los oficiales pensarían que esos soldados cobardicas querían librarse de la guardia. Esto no es un barco fantasma, sino un arma biológica. ¿Podría tener algo que ver con el pión estrellado? Tal vez estén conectados. ¿Estabrían contacto? Tal vez es una teoría, ¿verdad? Joder. Vale, sigamos. No hay que agarrar la fruta. ¿Hay algo por aquí? ¿Sabes qué he hecho de menos? ¿Ropa seca? Sí. No hay que agarrar la fruta. No hay que agarrar la fruta. Aquí, aquí. Aquí le va, ¿no? Eso no sé, ya lo hemos visto. Por aquí no podemos seguir. El cuadro ya lo hemos mirado. Joder. Aquí ni nada, ni nada. En esta parte. Aquí. 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 Y aquí no se puede seguir Qué lioso está esto, coño Esto lo hemos mirado ya Motores Vanlis, igual, 1920 Atrás Es que no me creo yo que no haya por aquí Aquí, aquí, aquí Esto creo que es el que coño es ahora Todos los libros conmigo son iguales Hay que leer, a ver, un momento Ahora Mira esto El barco había echado el ancla ¿Pero por qué? A ver, yo me parece que ya lo hemos mirado todo Debería de salir ya La solución para avanzar, ¿no? No puedo seguir por allá Ni por aquí Ni por allí Ni por aquí 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 ni idea que la cámara no me deja ver no me deja ver entonces si hay algún sitio por el que pueda andar no lo veo la tubería está aquí y y y Todo esto ya lo he mirado ya Que es una tontería perder el tiempo lo he hecho He hecho una tontería Allá no puedo ir Allá no puedo ir Pues no tengo ni putidad Allá no puedo ir Allá no puedo ir Allá no puedo ir Allá no puedo ir Ni idea, ni puta idea Tengo ni puta idea Me tiene mosqueado mi roido Es que no puedo avanzar para allá Aquí hay una puerta Que esta no la había visto yo Me cago en la puta Joder Los pescadores lo habrán traído desde Duke ¿Crees que funciona? Parece que aún aguanta el tipo ¿Le quedan unos minutos? Cargamos con él, pesa mucho Solo nos retrasaría ¿Estás loca? La mitad del barco se ha hundido Podría salvarnos Salud Casi que me daisy de mierda ¿Te vas me tuer? ¿Hein? ¿Crees que me daisy de mierda? ¿Crees que me daisy de mierda? ¿Crees que yo te iba a totes aquí? ¿Crees que yo te diré? ¿Cuál es lo que yo tuve tan muera? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Esto no se puede abrir. Perfecto. A ver, por aquí. No puedo. No puedo avanzar por ahí. No puedo avanzar por aquí. No puedo avanzar. No puedo avanzar por aquí. 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 ¡Estúpido! ¡Atrás! ¡En serio! No puedo avanzar por aquí. No puedes matar a mi amigo como si dada hijo de puta. No puedo avanzar por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si hay más suerte la próxima vez Qué gracioso eres ¿No es un final muy feliz? O quizás sí Depende de que se considere Feliz Supongo que Cuando cae el telón O estás preparado O no lo estás Lo importante Son las decisiones Tomadas con prisa, en estado de pánico Con el corazón y no con la cabeza O viceversa A menudo esas decisiones Tardarán en revelar Sus consecuencias Pero tendrán consecuencias Siempre hay consecuencias Hasta la próxima Quizás en Little Hope O en otro lugar Pero seguro Que nos volveremos a ver Sí Es Inevitable 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 Tapuya Sí Vamos a quitar de aquí Vamos a emitir esto A ver si salta algo A ver qué dice A ver qué dice O mirir A ver qué dice algo La leche que le dieron al juegacilla Desde luego es corto De largo no tiene esto nada Oye Bien Oye Oye ¡Gracias! 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 De repente, esto nos envió un mensaje de software. Parece que es un barco para las malas. ¡Gracias! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Gracias! ¡Qué coño! ¡Toma ya! Trofeo ganado a tu bola. He saltado un trofeo que es a tu bola. ¿Y ahora qué pasa aquí? ¡Gracias! No queda de que aparece. Pero que... El juego es para... Que te lo tomes esto con tranquilidad y... Y jugarlo, sobre todo, cooperativo. Que lo puedes jugar cooperativo, ¿eh? Pues... Un saludo para todos, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta luego. Y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!